Y por tanto estamos saliendo de las despilas y como ustedes ven, justamente con todos los estudiantes y también docentes que nos han acompañado hoy día. ¿Cuál es la situación actual del instituto? La situación actual del instituto en la parte alta, bueno, tenemos pocos alumnados y por tanto tenemos una sede acá en Guaral, que estamos en la institución agropecuaria número 100 a la salida para Lima. ¿Qué oferta? El instituto oferta todo lo que es producción agropecuaria, dentro de ello está pues la zootecnia y también está agricultura. Y aparte de eso también tenemos pues módulos como por ejemplo crianzas de animales mayores, menores y también de todo lo que es fruticultura, que es rico pues Guaral, ¿no? En cuanto a cítricos. ¿Y los servicios que se vienen presentando en Peri, así lo hemos visto en Chancayos? Sí, también hemos estado en todas las actividades de agropecuaria que ha organizado la alcaldesa, ¿no? En mes de septiembre, siempre con nuestros productos que nosotros producimos como especialistas en producción agropecuaria. Ahora, profesor, ¿ustedes tienen haciendo alguna campaña en los diferentes distritos de la parte alta para generar promoción y de esta manera tener más saludos? Sí, efectivamente nosotros hemos estado ya en Vichaycoche, hemos estado en Santa Cruz de Andamarca, hemos estado en Pirca y también hemos estado acá en Acos. Pero, como ustedes saben, en la parte alta, casi la gran mayoría migran a la costa los estudiantes por situaciones de repente de trabajo, de la economía, que muchas veces trabajan pues en horas extras y estudian en las tardes, ¿no? ¿Están produciendo productos propios, profesor? ¿Cómo? ¿Productos propios están produciendo? Sí, la carrera, pues los productos propios no tenemos un terreno exacto, pero ya se ha conseguido por parte de la dirección un terreno que nos van a dar 1500 metros cuadrados y dentro de poco tiempo de repente va a ser una avisación para tener mejores oportunidades con el mismo Ministerio de Educación y aparte de eso también con todo el gobierno regional de Lima Provincia. ¿Qué otras necesidades ustedes tienen? Nosotros lo que tenemos necesidad acá es un terreno y aparte de eso para tener un terreno hay que tener un poco también muchas relaciones sociales con todas las autoridades. ¿Y cuándo los docentes? ¿Se cuentan con los docentes complejos? Sí, todos los docentes son nombrados y también la contrata se hace por bajo nombramiento de acuerdo a su especialidad en la carrera agropecuaria. Se cuenta con ingenieros agrónomos y también son tecnistas. Y aparte de eso con los grandes que trabajan nuestros estudiantes en CENASA que lo que quieren ellos es tener los títulos porque ya hay conocimientos. Acá en Guaral es rico, pues, ¿no? Porque trabajan en Donoso, Guaral y también en CENASA. ¿Cuántos alumnos tienen en total? Ahorita en total tenemos más de 60, más o menos. Ah, de 60. ¿El examen de admisión para cuándo está programado? El examen de admisión está programado a fines del mes de marzo, para iniciar en abril, ¿no? ¿Tienen una meta de número de...? Sí, la meta es de 40, es por concurso público. ¿La invitación entonces para que las personas puedan participar de este edificio? Sí, nosotros hemos invitado a algo así, por bajo la televisión, por la radio y también hemos difundido, para que puedan postular y nuestros mejores emisores son nuestros mismos alumnos, como usted lo ve. Ellos son los portavoces y esperamos que este año tengamos más de 60 alumnos. Gracias.